Exhiben alarmante situación de Memo del Bosque, pareja de Vika Andrade. En septiembre de 2017, el productor Guillermo del Bosque salió de Telehit, donde fue director durante varios años. En un principio se especuló que había sido despedido por cambios en Televisa. Sin embargo, el periodista Javier Poza reveló que su salida se debía al cáncer de hueso que padecía. En el programa radiofónico de Poza se dio a conocer un supuesto mensaje en el que Memo del Bosque informaba sobre la confirmación de la enfermedad después de realizarse unos estudios. Hoy puedo confirmar la noticia de que es cáncer, Pero con toda la fe en Dios, el amor incondicional de mi familia y el apoyo de mis amigos, he iniciado un tratamiento intenso para los próximos seis meses para salir adelante y buscar vencer esta enfermedad. En febrero de 2018, el productor anunció que había ganado la batalla contra la enfermedad. Explicó que los médicos lograron eliminar con 12 tumioterapias los 19 tumores. Según el portal de TV Notas, un amigo de Memo confirmó que los doctores le detectaron línfoma de Honskin, otro tipo de cáncer. Tristemente a Memo le regresó el cáncer en los huesos y llegó más agresivo que el que le detectaron hace casi dos años. Y lamentablemente eso no es lo peor, porque también le detectaron línfoma de Honskin. La fuente comentó que en junio pasado el productor se empezó a sentir cansancio y molestias en el cuerpo, pero no le dio importancia hasta que los síntomas aumentaron. Ante dicha situación y con los antecedentes que tenía, fue a que le hicieron unos estudios, confirmando que el cáncer había vuelto y que había de iniciar inmediatamente con las quimioterapias. Le dijeron que también padecía línfoma de Honskin, un tipo de cáncer que ataca el sistema linfático, el cual ayuda a que el cuerpo combate infecciones. Memo quedó paralizado cuando le dieron la noticia. Asimismo, la persona mencionó que los doctores le avisaron a Memo de la urgencia de un trasplante de médula ósea, pero tras varios análisis le dijeron que no podría resistir la operación. Por último, compartió que los ejecutivos de la televisora de San Ángel lo apoyan en todo para que se recupere.